aquí está la princesa gopro la princesa keilin compramos estos chunches por internet para ver si la gopro flota a ver si no se hunde déjala caer así no puedes tirarla de eso porque se puede tirar la tira la valla perfecto funcionar bien la gopro 8 black mi hija me está entripando nada un accesorio para la camarita a la playa esto va a ser está bueno dame dame ni un cantito de mordido bueno nada mi gente era para enseñar esto un poco 8 un poco 8 te gane salud youtube dame h